Música Cordial saludo amigos del canal Dentro de la mitología muisca existieron dioses que encarnaban distintas cosmovisiones de los indígenas habitantes especialmente del antiplano cundigoyacense. Allí nace la historia de un ser sobrenatural que representaba al dios de la lluvia, de los truenos, de los orfebres, de los mercaderes y de los labradores. Se creía que cuando Chipchacún se enfadaba enviaba fuertes lluvias a las tierras llanas provocando la crecida de los ríos destruyendo la agricultura y las casas de los pobladores muiscas. Por otro lado cuando terminaba de llover y regresaba el sol sus seguidores le ofrecían elementos fabricados en oro o aleaciones de oro y cobre. También le ofrendaban caracoles marinos y pequeñas esmeraldas. Cuenta la historia que un día Chipchacún estaba muy enojado y se rebeló en contra de Bochica. Por esa razón bajó a la tierra y vio a una hermosa mujer llamada Chía Ochie quien venía a buscar agua a ese lugar. En ese momento él le habla de los desacuentos con Bochica y la convence que se uniera a su rebelión prometiendo que ella sería su reina una vez Bochica fuera asesinado. Ilusionada con esa promesa se unió a la revolución y pronto los partidarios de Chipchacún empezaron a luchar hombro a hombro creyendo que ellos eran mejores que los otros y por esa razón incluso mentían en nombre de su rebelión. Esto causó una triste guerra entre los indígenas y a consecuencia de esto Chie Ochía fue maldecida por Bochica quien como castigo la convirtió en una lechuza común. Pasaron los días y el plan de Chipchacún fracasó, dolido por lo que había pasado con su prometida planificó su venganza y por esa razón lanzó sobre toda la población de Bacatá un hechizo malvado que causó una gran inundación de las tierras planas que hoy comprenden la sabana de Bogotá. Los habitantes de estas tierras arrepentidos de sus faltas y preocupados por sus pérdidas de cosechas y animales suplicaron la ayuda de Bochica a quien prometieron adorar y respetar en adelante. Bochica quien para ese entonces se encontraba en el Templo del Sol en Sogamoso viajó hasta esta tierra y con su vara mágica fabricada en oro derribó las barreras que trancaban el agua en la sabana y dio paso a la creación de lo que hoy conocemos como el Salto de Tequendama ubicado en el suroccidente de la sabana de Bogotá. Se dice que la caída de agua era tan fuerte que creó un enorme arcoiris el cual se convirtió en una señal que significaba la presencia y protección del gran Bochica. Solucionada esta situación, Bochica castigó a Chipchacún razón por la cual lo maldijo forzándolo a llevar en adelante a la Madre Tierra sobre sus hombros. De ahí nace la creencia del pueblo muisca y de sus descendientes que cuando hay un temblor o terremoto es el momento en que Chipchacún cansado cambia de hombro su pesada carga. Pues bien queridas amigas y amigos del canal esperamos les haya gustado esta otra increíble historia que forma parte de la tradición oral del antiplano kundiboya sensei. Si te gustó, por favor déjanos saber tus comentarios regálanos un like y por supuesto suscríbete a todas nuestras redes sociales para así seguir rescatando todos esos bellos tesoros turísticos de Boyacá. Muchas gracias por tu reproducción y hasta una nueva historia. ¡Gracias por ver el video!